hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y bueno como os comentaba ayer hoy tenemos este encuentro esta charla que vamos a tener a las 8 de la tarde hora central europea de 8 a 9 estaremos estas personas aquí estoy yo y nada para que quiera pasar a ver se la voy a dejar el enlace que es este para que os podáis unir a la charla que será en directo en youtube y no sé si algún otro canal también más es la primera vez que estoy en una charla de estas así que no sé muy bien pero eso que sepáis que hay a las 8 de 8 a 9 pues estaremos charlando un poco de cripto monedas y nada vamos a ir con con unas noticias hoy tengo pocas pero porque la noticia pues es un poco es importante entonces bueno para desarrollarla bien tengo sólo dos una está relacionada además con la otra así que bueno va a ser prácticamente de lo mismo son cosas que ya hemos hablado pero que digamos que dan una vuelta de tuerca más a todo lo que vamos diciendo y nos va reafirmando en nuestro nuestra estrategia porque al final es lo que vamos diciendo ya desde abril o marzo prácticamente que ya está empezando a salir a la luz y ya lo dicen también los grandes inversores no no sólo nosotros que parecíamos en marzo locos no alguno se lo pensaba desde luego y alguno lo ponía en los comentarios cuando decíamos que íbamos para que íbamos a subir para arriba o sea yo cuando estaba en marzo saliendo esto de los de los 5200 y decía que nos íbamos a plantar en 8.000 rápidamente la gente pues me toma por loco y estamos en 18.000 o sea que desde marzo fijaros en marzo estábamos en 5.000 y pico y estábamos diciendo vamos a rebotar rápido hasta los 8.000 y luego pues fuimos diciendo luego vamos a seguir subiendo tal cual la gente me tomaba por tonto bien vamos con las noticias quién invierte más en bitcoin la competencia entre millones miles de millones de fondos ha comenzado aquí nos empieza a decir que grandes fondos están empezando a posicionarse en el bitcoin los que no están posicionados están empezando a mover ficha para posicionarse como el que comentamos ayer el gran fondo wengen etcétera no nos está hablando de que eso ya no son no son pequeñas inversores pequeñas inversiones de inversores privados que apuestan por la criptomoneda y que se les puede tachar un poco de un poco excéntricos o lo que queráis sino de ya fondos de inversión que tienen que lo habrán estudiado bien que tienen un gran equipo detrás que está haciendo sus estrategias que ha visto la gran posibilidad que hay en las criptomonedas así que nos está diciendo que la competencia ya no es de los pequeños inversores que están empezando a pelearse entre ellos por los bitcoin como pasó en el 2017 esto es como una competencia ya entre grandes jugadores los pequeños inversores solamente tenemos que dejarnos llevar o sea la corriente va en un sentido y nosotros somos como un corchito flotando un corchito flotando en el agua y nos tenemos que dejar llevar con la gran corriente de dinero que está entrando de las instituciones nada más ir contra la tendencia nunca es buena idea por eso cuando la gente dice vendo para comprar más barato estamos en tendencia alcista si vendes estás yendo contra la tendencia y nunca suele salir bien te suele ser te puede salir bien una vez te puede salir bien dos veces a la tercera te quedas fuera sino preguntárselo a la gente que estaba haciendo eso cuando estábamos en los 9.000 o cuando estábamos en los 12.000 preguntarle a esa gente lo que le ha pasado que se ha quedado fuera porque vas contra la tendencia y si vas contra la tendencia tarde o temprano la tendencia te atropella tarde o temprano la tendencia te atropella si vas en contra así que bueno los grandes instituciones nos están marcando el camino y la pauta a seguir y en esta noticia que también está relacionada que desde hace siete horas no dice porque las instituciones de repente se preocupan por el bitcoin pues a medida que los grandes jugadores continúan entrando en el espacio que es cripto las instituciones están convirtiendo en mega holders holders no están comprando para especular lo que llevamos diciendo mucho tiempo sin duda bitcoin se ha convertido en un activo cada vez más popular entre los inversores institucionales a finales del segundo trimestre 2020 fidelity informó en una encuesta realizada a casi 800 inversores institucionales que el 36 por ciento ya tenía cripto y en otra encuesta realizada por la compañía de seguros de activos cripto de vertas se compartió que los encuestados creen que los fondos de cobertura aumentarán drásticamente sus tenencias de activos cripto también se dijo que se proyectó que el 90 por ciento de los titulares institucionales de activos cripto esperan invertir más el año que viene es decir están haciendo la estrategia de compras periódicas en la que decimos nosotros han comprado pero no piensan vender piensan comprar más porque es es un es lo están tomando como algo que es ahorro no lo están tomando como algo para comprar ahora y lo vendo dentro de tres días en cuanto suba no no lo están tomando como algo que es ahorro que va a seguir dando una rentabilidad sobre el dinero fíat porque el dinero fíat se va a seguir devaluando no piensan en el corto plazo no piensan en estas fluctuaciones como la que hemos tenido antes de acción de gracias en la caída que hemos tenido esta del 15 por ciento no piensan en eso ellos piensan en el largo plazo piensan que seguirá subiendo que independientemente de que haya caídas puntuales como ésta que las habrá más adelante también que a la larga va a valer más no están pensando en bueno voy a perder un 15% en 10 días no están pensando en voy a ganar no sé cuánto en tres años en cinco años en ocho años entonces están intentando cubrirse de esa devaluación del dinero fíat nos habla de las empresas que ya han tomado oposiciones aquí microstrategy grayscale jp morgan goldman sachs bitcoin ha consolidado un lugar en los portafolios de inversión como el activo a mantener a mantener está la clave de la frase como cobertura contra la inflación y la devaluación de la moneda esto no va a cambiar la inflación y la devaluación de la moneda no cambia por lo tanto la decisión de comprar bitcoin tampoco cambia no vas a deshacerte de algo que te está cubriendo contra la inflación lo mantienes y sigues con ello y además cuanto antes entre en esas empresas más fácil de mantener porque cuando haya subido mucho no van a tener incentivos para venderlo da igual que haya volatilidad en el corto plazo cuando ya llevas un 100% de rentabilidad y esto es lo que va a ocurrir en bitcoin no tardando mucho o sea muchas de estas empresas van a tener dentro de poco un 100% de rentabilidad en los fondos que han invertido y ahí les va a dar igual que en el corto plazo caiga un 15 por ciento o suba un 30 por ciento porque da igual vas acumulando 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 y al final lo que hemos hecho muchas veces si haces la estrategia de coste medio no lo calculado lo tengo que calcular para otro día ahora mismo llevas más del cien por cien de ganancia aún entrando en el peor momento del mercado aún entrando en el pico que hizo en el año 2017 a finales principios del 2018 ahora mismo estarías con el cien por cien de rentabilidad si hubieses hecho compras periódicas todos los meses seguramente no lo calculado pero seguramente porque cuando estábamos saliendo de la de la zona de mínimos en la zona de ocho mil nueve mil andaba por un 60 por ciento la rentabilidad de esa estrategia de coste medio por lo tanto con toda la subida que tenemos tiene que estar más del cien por cien lo miraremos de todas formas bien aquí nos dice que algunos pronostican un millón para 2025 no lo sé depende de toda la cantidad de dinero que entre pues puede ser o no puede ser depende de la rapidez de que entre todo ese dinero hay muchos factores ya veremos a ver cuándo se llega a qué precio pero en principio que es alcista no lo debería discutir nadie nos dice que el valor del bitcoin puede ser seguir siendo un tema de debate es lo que hemos dicho no vamos a poner un precio pero los inversores institucionales opinan que tener bitcoin podría resultar menos arriesgado que no tener bitcoin o sea es más arriesgado no tener bitcoin que tenerlo porque no tenerlo te puede hacer salir en la foto como el peor algún fondo que decida no tener va a quedar retratado digamos nos dice aquí que ya más de 81 mil bitcoin pertenecen a la tesorería de empresas que cotizan en bolsa ya sabéis micro estrategia etcétera no nos dice aquí qué qué fue lo que impulsó el repunte bitcoin de 2020 y qué es lo que los inversores institucionales están viendo en bitcoin ahora que no vieron antes pues nos dice que para los inversores institucionales sirve como una herramienta de diversificación para cubrirse de mercados altamente correlacionados como el s p 500 nasdaq y el dólar claro si tú tienes metido en esto y siempre que baja una cosa baja todo pues tienes que tener algo que no esté correlacionado con esto para que te contrarresten la cartera no entonces eso es una de las cosas que ofrece el bitcoin también nos dice que dos áreas principales en las que las tecnologías de bitcoin y blockchain ofrecen el mayor valor a los inversores institucionales son las transacciones seguras y sin fronteras y el acceso a nuevas oportunidades que no pueden existir en los mercados financieros tradicionales nos dice aquí la innovadora tecnología bitcoin con que incluye contratos inteligentes pagos sin fronteras tarifas más bajas y transacciones más rápidas y seguras es el catalizador que nos preparará para un futuro en el que las monedas nacionales rompan con su forma física actual y se digitalicen porque esto ya está viniendo ya sabéis que china está a puntito de sacar ya su moneda digital y otros países pues están avanzando en relación con eso no nos dice también aquí que bueno la inflación del dólar es evidente por la impresión de dinero que se está produciendo y nos dice que notables inversores como rey dalio poltudor jones también están empezando a gustar cada vez más de bitcoin y lo ha identificado con la mejor como la mejor cobertura contra la inflación otra cosa que ha impulsado a que las instituciones no tengan tanto recelo también para entrar en las criptomonedas es las soluciones de custodia de calidad hasta ahora las soluciones de custodia que había pues no ofrecían muchas garantías para los inversores institucionales pero el hecho de que de que se estén especializando empresas en custodia para gente institucional incluso los bancos pues está haciendo que ya pierdan ese miedo que había a las criptomonedas incluso nos dice por aquí que hay un una empresa que es aseguradora de lo que ofrece seguros contra posibles pérdidas en las criptomonedas pues es esa seguridad ese colchón que te ponen pues todas estas empresas de custodia y las empresas aseguradoras de los fondos de criptomonedas para la gente institucional es lo que les ha quitado el miedo para que puedan entrar en el mercado de criptomonedas aquí nos dice por ejemplo esta paragon internacional insurance brokers están proporcionando pólizas para que los activos digitales como bitcoin estén protegidos tanto en línea como fuera de línea a la vez que cubren una serie de circunstancias relacionadas con el crimen es decir te están dando seguridad te están diciendo mira ahí tenemos una empresa de custodia que la tenemos nosotros el banco por ejemplo imaginaos un banco y encima tenemos esta empresa aseguradora que también si se pierden las criptomonedas por lo que sea esta empresa nos asegura pues es que te están poniendo todo de cara para que entres sin ninguna sin ninguna duda y esto es lo que hace que estos inversores que en principio hace no mucho estaban un poquito reticentes por esos asuntos no por los asuntos de la seguridad y de la custodia pues vean ahora como una alfombra roja que les ponen para entrar en las criptomonedas y también nos dice que los inversores institucionales se están moviendo hacia el holding de bitcoin en forma física de forma física lo pone entre comillas quiere decir en comprar bitcoin directamente que no en futuros que no son bitcoin que son contratos o sea que están tendiendo a tener realmente el bitcoin y no a tener un algo que representa el precio del bitcoin así que todo eso está llevando a que el bitcoin pues vaya subiendo de precio la demanda aumente y tengamos como dice aquí a un aumento en las direcciones con más de 1000 bitcoin y con más de 10.000 bitcoin o sea la gente grande está entrando vale el 80 nos dice aquí que según una reciente encuesta de fidelity el 80 por ciento de las instituciones encuestadas consideran atractiva la inversión en activos digitales así que bueno esa era la noticia que os quería comentar sólo era una pero era muy importante y por eso por eso os quería comentar bien vamos a analizar el mercado ya hemos visto que bitcoin está subiendo de nuevo gráfico que me había quedado aquí con otro gráfico puesto bien ahí tenemos vamos a acercarnos un poco al gráfico ya veis como las velas diarias van más o menos por donde dibuje esa esa forma de velas rojas está estas líneas que dibujé aquí más o menos va cumpliéndose ya veis más o menos tampoco lo hicimos muy preciso y tampoco se puede dibujar muy bien con la herramienta está de mano alzada con el ratón pero bueno más o menos va cumpliendo se llega a la resistencia esa zona de 18 mil 835 veremos a ver si se frena o la rompe la verdad es que viendo todas las noticias viendo todas las noticias que hay es complicado pensar en que vaya a bajar pero bueno también recientemente tuvo una bajada al 15% con las mismas noticias así que no lo podemos saber exactamente qué es lo que están pensando hacer no en el corto plazo ya sabemos que pueden manipularlo un poco el mercado ya habéis visto esta caída de aquí es un poquito manipulación yo creo que han aprovechado que los grandes inversores se habían ido de fiesta y para tirar un poco el mercado los grandes instituciones vuelven otra vez y seguramente esta semana o la semana que viene tendremos nuevos datos de que grayscale en vez de tener 534 mil ya tiene 500 50 mil o no sé cuántos bitcoin seguramente o que otra empresa ha decidido comprar o cualquier cosa porque aquí ya vuelven a estar comprando las instituciones los pequeños ya estaban hablando otra vez se sólo es mirar un poco por internet y los pequeños ya estaban hablando otra vez de 13.000 8.000 no sé qué hay gente que no aprende o sea no aprende te lo están diciendo claramente que los institucionales están comprando y tú haces lo contrario de los institucionales pues no sé no tiene mucho sentido no así que bueno lo que os digo bitcoin está alcista vamos a ver un gráfico en el que se pueda ver un poco más claro que no tenga dibujado ninguna línea este es con el euro pero bueno da igual bueno este esta vela es un poco voy a poner otro porque sabe la justo es la que no bueno vamos a ver este ya veis estamos otra vez muy cerquita de los máximos la resistencia está en 19 mil 173 si nos vamos a un gráfico bueno voy a quitar estas líneas que me están molestando un poco si nos vamos a un gráfico semanal y mensual hemos empezado muy bien la semana y estamos acabando muy bien el mes estas líneas ya las voy a borrar que ya no sirvieron en su momento pero ya están pasadas de ya no lo necesitamos y esta línea horizontal tampoco y lo que os digo vamos a pasar al gráfico semanal porque la semana está empezando muy bien como veis esta vela semanal ha iniciado muy bien vamos a ver cómo continúa porque de ir al cista podríamos llegar a los máximos históricos que están en este gráfico en el 19.666 podríamos llegar esta semana si se pone esta vez la semana alcista si no si se mantiene en este rango pues seguramente sería la semana que viene cuando atacase esos máximos pero ya dijimos que entre final de mes y los 15 primeros días de diciembre era muy probable que rompiésemos los máximos históricos así que ya vamos a ver son muchos días de diferencia pueden ser de aquí al día 15 o sea que hay mucho todavía que esperar decíamos nosotros que era muy probable que fuese para a partir del día 3 3 4 5 quedan pocos días puede ser esos días cuando rompa pues igual si no sabemos vamos a ir viendo y el gráfico mensual pues está cerrando fenomenal ruptura clara de los máximos en este caso porque el máximo es este vamos a ponerlo un poco mejor acercamos ahí el máximo mensual es este y está roto ya claramente o sea la vela es destroza los máximos anteriores y estas mechas de aquí son nada flecos que quedan o sea que rompa el máximo histórico histórico lo que es en el máximo máximo de todos los tiempos es son flecos el máximo histórico en nivel mensual está más que roto sólo cuestión de tiempo que siga subiendo sólo cuestión de tiempo así que bueno eso por una parte en el bitcoin y vamos a ir con la sal coin que bueno hay un poco de todo pero no terminan de levantar cabeza en general no terminan de levantar cabeza hay alguna que aguanta más o menos bien alguna que rebota un poco pero no es algo general o sea que no es el movimiento que estamos esperando no es el movimiento que estamos esperando a pesar de que hay alguna pues como a ave que si lleva dos días buenos bien pero sin embargo pues cardano otra vez retrocede es verdad que a nivel de soporte tampoco hay nada peligroso pero no terminan de arrancar otras pues vemos aquí por ejemplo aquí está en los suelos y rebota un poco a jon cayendo también otra vez a los suelos anteriores algo ahora más o menos aguanta en esta posición bueno voy a comentar está que alguna vez me han pedido alfa tiene una subida muy fuerte desde que salió está en una zona un poco ya alta yo creo que puede corregir aquí tenemos dos que están subiendo app coin que ya ha hecho amago de salir al alza un par de días el día 25 y el día 27 hoy parece que otra vez quiere a rdr un 6% y también tiene un buen comportamiento en general y vemos como hoy la mecha está bastante arriba también o sea que hay algunas que sí pero otras que no por ejemplo es air swap está muy castigada y no termina de levantar cabeza atom tampoco levanta cabeza lleva dos días un poco malos pero está cerca de los mínimos también ahí hay muchas posibilidades de rebotar en esa zona pero no terminan de salir igual que van que tampoco termina de salir de este suelo básica tensión token que tampoco consolida los niveles que había alcanzado de 1.311 es decir hay un poco de todo y no hay nada general no hay nada general que nos que nos diga viene por fin un día alcista de la sal con no tenemos por ejemplo vaina también retrocediendo un poco en esta situación un poco de indefinición que lleva cinco días ya en esa zona así que hay alguna que está subiendo bien ahora la veremos por ejemplo está subiendo más que no se está bastante bien compondo la tenemos bajando otra vez creo que alguien me la pidió está fatal o sea rompiendo mínimos no tiene ninguna buena pinta yo por eso no la analizo o sea cuando veo que las monedas están mal para qué voy a mirar si fijaros qué gráfico tiene si esto está vamos hundido no lo siguiente y esto lo comentábamos cuando estaba incluso subiendo que iba a pasar nada estaban incentivando con cosas de marketing que no son sostenibles o sea la gente es que se piensa que les van a regalar el dinero siempre se piensa que les van a regalar el dinero no es que da una rentabilidad de no sé cuántos por ciento ya pero si te dan una rentabilidad de no sé cuántos por ciento de una cosa que no vale pues me da igual que me den el cien por cien porque si es el cien por cien de cero es cero vale entonces la gente es que se piensa que les regalan el dinero a corto plazo te puedes aprovechar pero si sabes que tienes que estar ahí de largo plazo sabes que eso es insostenible es insostenible y qué ha pasado pues lo que tenía que pasar lo que tenía que pasar y ahora no sé dónde está el suelo entonces yo yo cómo voy a analizar esto si esto no tiene ninguna ningún análisis igual que no lo tenía cuando estaba subiendo que era una locura absoluta pues ahora tampoco tiene ningún análisis que está cayendo porque por su propio peso porque no era sostenible un 15 por ciento o no sé cuánto que estaban dando de rentabilidad eso era un incentivo para que la gente pues conociese la empresa o no sé esas cosas son así que no lo tenga claro pues mal asunto no ctsi ha bajado otra vez a niveles de soporte desde esa zona podría rebotar hacia la zona de 254 das de las que hemos dicho que está bastante bien lleva unos cuantos días muy interesantes estaba muy muerta muy muy muerta como ellos también pero sigue muerta todavía no ha reaccionado pero das ha hecho un doble suelo muy majo está empezando a subir alguien está comprando evidentemente cuando está todo el mercado de las algo y un poco así revuelto y una está empezando a destacar es porque alguien está comprando no ha habido noticias que yo sepa sobre las y eso es muy positivo porque el que está comprando sabe algo que los demás no sabemos sabe algo que los demás no sabemos y ese algo es bueno porque si no no estaría comprando por lo tanto cuando salga esa noticia habrá un gran impulso pienso porque a ver alguien está comprando aquí no pequeños inversores no se les ocurre de repente empezar a comprar das porque sí cuando está muerta cuando llevan mucho tiempo para esto no son pequeños inversores alguien sabe algo es que hay que leer así el mercado alguien sabe algo de das que nosotros no sabemos porque no sabemos nada que está pasando en das pero alguien está comprando y es por algo positivo que hay en das que cuando se sepa seguramente desencadenará una buena subida porque está rompiendo línea bajista está haciendo buenos movimientos en días malos como hoy subiendo un 4,67 una moneda que normalmente se mueve muy poco un día malo como hoy malo para las alco en quiero decir que están bastante castigadas está subiendo más que el bitcoin entonces algo pasa ahí no sabemos qué pero algo pasa digibyte aguanta incluso ha estado en positivo hoy bueno bastante bien yo creo que tiene pintas de subir lo que pasa que pues eso el mercado no acompaña necesita un poco de de acompañamiento 2 también parece que quiere subir también parece que quiere romper la línea bajista el comportamiento que ha tenido ksm estos días ha sido bueno y parece que todo al final sea se termina por sumar aunque le cuesta muchísimo la verdad comparado con ksm en teoría debería ser al revés creo yo pero bueno el no termina tampoco de levantar cabeza cae de nuevo pero bueno arrastrada por cómo está el mercado no y en jota pues lo mismo arrastrada por cómo está el mercado ahí está en esos mínimos esperando a mejores momentos ellos tampoco parece que reacciones es otra que está bastante muerta es serio rompe la resistencia de los 0 0 31 27 parece que podría ir hasta 0 0 32 87 no parece que haya de transformar mucha euforia teniendo en cuenta que mañana se supone que empieza la primera fase del ser un 2.0 no sé muy bien cómo cómo va pero no hay mucha euforia que se vea no fed un 2% de caída es otra también que lleva bastantes días castigada cuando salga la alza seguramente saldrá con fuerza ftm creo que también está en una zona para comprar me da la impresión a mí en esa zona de 109 creo que además es sencilla la operación porque puedes poner un stop por debajo de la vela que hizo el día 26 si pierde ese nivel pues caerá pero si no lo pierde tiene mucho potencial de ir hacia 136 que ya sólo llegar hasta ahí ya es bastante y si lo rompe pues sería todavía muchísimo más potencial así que igual se puede intentar algo ahí y cx también parece que ha frenado las caídas con el movimiento previo que tuvo esta subida después de romper la línea bajista y esta corrección puede que ya sea suficiente como para iniciar un nuevo movimiento alcista y otra que hay un poquito pero no mucho aguanta bastante bien también desde los mínimos ha subido bastante y aguanta en una posición bastante elevada respecto a los mínimos no está mal cava no termina tampoco de subir está pues en una zona de mínimos bueno no está en el mínimo del todo pero casi esperando a que el mercado reaccione también caiver network tampoco termina de arrancar de esa zona después del día 25 que parecía que ya salía al alza y con fuerza pues resulta que se ha ido todo para atrás en toda la salco y en general no sólo en el network desde ese día pues ha habido un retroceso link parece que empieza a reaccionar tímidamente intenta romper los 74.487 vamos a ver si lo consigue light coin retrocede después de la gran subida que tuvo ayer hoy baja un 2% normal la subida de ayer a y me sorprendió desde luego mana tampoco reacciona de momento otra vez va a los mínimos matic tampoco se queda ahí estancada en los 100 están todas las algo en así un poquito un poquito frías no digamos empezó la semana un poco rara para las algo en bueno nano ahí la tenemos con un 0 77 de caídas aguanta en la parte alta neo también sigue cayendo perdió ayer los 999 y todavía no reacciona o sean otra vez vuelve a las andadas ya parecía que había tocado suelo y otra vez corrige o gn tampoco ha roto la resistencia y sigue estando un poco castigada o mi sego bueno sólo que hay un 1% no está mal se queda muy cerquita todavía de la resistencia la pinta es mejor que otras ontology ha perdido ligeramente el soporte bueno no es muy preocupante en general porque es un movimiento global de la sal coin yo creo que en cuanto se estabilice un poquito el bitcoin casi todas irán a mejor ulc otra vez queriendo salir de esa zona de los 90 y algo para atacar los 112 de nuevo cutum de las pocas que está en positivo ya dijimos que había aguantado muy bien aquí en la parte alta después de esta subida y que posiblemente en cuanto arranque el mercado se vaya a 1924 de las que mejor pinta vemos ahora mismo ren sigue estando en niveles de compra niveles interesantes para entrar rl c una pequeña caída del 1 y medio por ciento todavía no reacciona bueno no hay mucho más por aquí sol también parece que ya ha tocado suelo empieza a rebotar empieza a intentar romper esa línea bajista hay algunas que es que ya poco más pueden caer se han quedado ya bastante atrás s tx bueno ahí la tenemos también hoy ha intentado subir ayer rebotó bastante al cierre se va acercando también ya el evento dentro de 15 días debería estar más alta de lo que está ahora teta sigue con esas caídas ya decimos que no nos gusta que está muy cara y sigue cayendo sigue cayendo ha roto los mínimos desde las pocas que han roto los mínimos pero ahí sigue tomo chain cerca de los mínimos y con posibilidades de rebote fuerte todas están bastante bastante a precios de rebote en realidad pasa que les está costando porque está muy fuerte el bitcoin pero están como a precios para ver un gran rebote en cualquier momento esta es tron que la pinta que tiene no es muy buena con esta vela de hoy uniswap sube un poquito parece que quiere repuntar vamos a ver está muy en una zona de mucha indefinición estos días vamos a ver qué hace guabi sigue con el descenso otra vez lleva bastantes días cayendo otra vez vuelve a los mínimos puede ser casi un triple sueldo en esa zona one chain ayer caía al soporte hoy lo pierde ligeramente decíamos que podía caer a esta zona de 1900 ahí está yo creo que ahí es donde debería ya rebotar waves amenazando la línea otra vez ayer tuvo subidas hoy otra vez retrocede hacia la línea walton chain no pudo aguantar los doscientos dos y al final se fue un poco para atrás haciendo también una especie de triple suelo como como guabi estelar ligero retroceso no es que sea mucho pero continúa con ese descenso por debajo de la línea de tendencia todavía no ha cambiado la tendencia pero poco a poco seguramente se irá acercando esos 915 monero no levanta cabeza otra vez en los mínimos prácticamente ripple más o menos aguanta el tirón ya decíamos que hasta que no pase el airdrop que será el día 12 y no sé si antes se hará el la foto para saber quién tenía ripple para darle el airdrop el día que se haga la foto ese día seguramente empezará a caer x tz pues la tenemos otra vez también en la zona de soporte en la línea de tendencia rota que está haciendo de soporte todavía no rebota sigue estando posible el hombro cabeza y hombro invertido porque está a la altura del otro hombro incluso el otro hombro está un poquito más bajo todavía así que si sigue cayendo todavía podría ser válida pero debería empezar a reaccionar ya por el tiempo vamos porque ya no queda mucho tiempo para que haga esa figura detrás mantiene el tipo hoy bastante bien bastante bien para cómo está el coin de fuerte por encima del soporte de los 4040 y bueno origen se mantiene también arriba con mucha fuerza después de toda la subida que lleva aunque la impresión queda es que se está quedando un poquito ya sin gas y zrx la tenemos otra vez corrigiendo un poco más como casi todas están ahí como dándole una vuelta de tuerca más pero con grandes posibilidades yo lo veo en el medio plazo y trv que me han pedido que la analice lleva muy poco de cotización desde que ha salido está bajista y lo único que puede decir es que habría que poner esta línea de tendencia bajista y a menos que rompiese esa línea pues no nos interesa de momento y vamos a mirar el bitcoin porque veo que está subiendo más desde que hemos empezado el análisis ahí lo tenemos 18 mil 721 se acerca a esa resistencia que tenemos marcada en 18 mil 835 que decíamos ayer que podía ser un nivel que íbamos a ver esta semana y ya prácticamente lo estamos viendo o sea el lunes ya estamos viendo el nivel que que decíamos que posiblemente veríamos en la semana así que empieza la semana muy fuerte y vamos a ver porque igual atacamos los máximos nunca se sabe no iremos vigilando este este el vídeo de la noche seguramente pues nos dará más pistas de para dónde va la semana pero hemos empezado el lunes bastante bien y ahora sólo necesitamos un poco también de movimiento la salcoin para que el mercado no esté tan porque cuando sólo es el bitcoin pues vale está muy bien porque estamos holdeando bitcoin y tal pero tenemos un plazo de siete diez años de horizonte temporal entonces un poquito de movimiento también en la salcoin también viene bien de vez en cuando así que a ver si la salcoin también acompañan un poquito este movimiento de bitcoin y nos dan unas alegrías también esta semana no así que nada eso es todo por ahora ahí lo dejamos atacando esa zona de 18 mil 800 espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartir en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que se sube un vídeo nuevo y nos vemos en el vídeo de la noche hasta luego